¡Eh! ¡Qué trampa! ¡Oh, my God! ¡El muro! ¡En qué sentido lo que mete Crono, eh! ¡No te mueras, men! No te haces cierto, men, no lo... ¿Qué te voy a decir? Men, estaba conectado con esta gente, mala, excepto tú y Crono. Sí. Y quería hacer algo en Urf, y es tener un ejército de Super Minions con Anivia. O sea, el plan es destruir el inhibidor de Myth cuantas veces se pueda, y aguantar la partida cuantas veces se pueda, mientras que yo, con mi muro de Anivia, voy acumulando un montón de Super Minions. Y ya cuando tenga así un montón, ya vámonos a la base y a ver qué sucede. Vale, 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 ok. Manute, vámonos a todo. Venga, bien. Voy, bot. Y... Y Fox, no me da. Que Fox se vaya de aquí. Va, contra Boliviar. ¿Cómo será Boliviar aquí? ¡Me malute! ¡No! ¡Se le haikeó, tío! Mi campeón favorito, sin duda alguna Anivia, la criofénix. No puedo, tengo que venderte. ¡Oye, están todos en todos! Debo venderte. Se comienza por ahí siempre, ya el mantín. Sí, es cierto. No pasa nada. No se van a pokear infinito ahora, eh. Dios, qué horror. Es Jin aquí, en verdad, eh. Es que vale. Pero Jin está en top. Es terrible. Pues no sé, igual cambia a mid o algo. No, no, se va a quedar aquí. Es imposible, tío, esquivar esto. ¡Ay, güey! Yo esquivé eso. ¡Qué mentira! A ver, yo... ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Ah, ya, ya, ya. Va, va, va. Es que puedes explotarla antes. Ahí. Ah, queda... ¿La puedo explotar antes? Claro, cuando tú quieras. Dándole otra vez. Va, 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 va. Esto va a ser terrible, eh. Jugar contra Jin. Todo bien, todo bien. Uy, casi me agarra, eh. Bueno, vamos a... Oh, no, otra vez no quedó, tío. ¡Oh, no! Otra vez no quedó, tío. Otra vez no. Efe. Tengo, 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 tengo mi pasiva. ¿Ah, lo jalaron? ¡Ay, mira, sí tengo mi pasiva otra vez! ¡Qué buena onda! ¿No le maté, en serio? ¡Madre! ¡No, fallaste la Q! ¡Ven, esta Q está muy rara, men! No pasa nada. Bien, tus manos, te carrera, men. Aquí el chiste es que me carrera y yo... ¡No! Llego con mi ejército también. Así es sencillo. No pasa nada. Esto está hecho. Vale, me tengo que ir. No pasa nada. Estuvo bien. Ok. No puedo decir, Popo. No puedo decir palabrotas. Y como... No, fallé la Q. Todo bien, Manute. Todo bien. ¡No! Yo ando en directo también. ¡No, machis! Perdón por la palabrota de Popo, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver cómo hacemos esto. ¡Au! Debe tener que vaquear otra vez. ¡Uy! ¿Cómo me agarro? ¡Buen flash, Manute! ¡Buen flash! ¡No! Igual morí. Todo bien, todo bien. Igual el crono la está partiendo en medio, ¿no? ¿O qué? Sí. Más o menos. Es difícil, trallazo. ¿Dónde pone muro y... Y lo spamea? Maldito. Pero sí, estoy... ¡Oh! ¡Qué trampa! ¡Oh, my God! El muro. Sí, es cierto. ¡Buen, no lo...! Eh, pues se puede quitar, ¿no? Está igual, da igual. ¡Oh, te tengo! ¡No se murió! No puedo usar el ignite. De hecho, no tengo el ignite. ¡Ey! ¿Te debería estar subiendo a la dolina o lo estoy haciendo? Podría flanquearlos, eh. Los puedo flanquear. Una vez que seamos nivel 6, están remuertos, men. ¡Buena, crono! Esos tienen que morir, tío. Esos tienen que morir. Buena, buena. Ahí está, men. ¡Uy! Y está para acá. ¡Bueno! ¡Ey! O sea, vámonos de regreso. ¡Uf! No pasa nada. Es solo el principio, eh. Luego le reventamos. ¡Oh, Dios! Lo que mete el Jhin. ¡Ah! ¡Ay, qué joder! ¡No! ¡No! ¡Crono, ven a gankearme! ¡Eh, perdón! ¡No! ¡Lo que mete! ¡Oh, Dios! Sí. Ah, bueno, el boli se fue a top ahora. Sí, mete demasiado el boli. ¡Vengan cuidado! ¡Es infinito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué boli se está armando a full tank, men! Sí. No sé cómo mete tanto, lo que se armando a full tank. ¡No! ¡No! ¿Cómo te mato? ¡Ah! ¿Con el rayito ese que se acaba? Sí. ¡Oh! ¡Ja! ¡Loco! ¡Ya me voy! ¡Ah! ¡Si me stunea, me quita el... ¡Oh! ¡Ya ven! ¡Ya llegó, ya llegó, ya llegó! ¡Buah! ¡Está opetido el bolibear, ¿no? ¡Loco! ¡Qué boli! ¿Cómo hace eso? ¡Va a full tank! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, no le di! ¡Uy! ¡Ah! ¡Está en esponjosito! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡No, no hay nada! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Holy! A veces no avisaba ni siquiera. ¡Oh, yo la vi! ¡Muy buena, chavos! ¡Muy buena! ¡Nice! ¡Buena, buena, manote! ¡Carríenme, caríenme! ¡Qué buena! ¡Buena, buena! ¡Eso corazón! ¡Mira, se parece al osito del Charmin! ¡Sí! ¡Esto está muerto ya! ¡No! ¡Lo que mete con la...! ¡No puede ser! ¡Cómo mete tanto, tío! ¡No! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Qué sartén! ¡Qué subía! ¡No! ¡Desapareció! ¡Mí a mí! ¡Es que Traiko se echa hasta fuerte! ¡Pero todavía no! ¡Ocupa más almas! ¡Oh, el muro! ¡Qué horror, tío! ¡Me lo puedo explotar! ¡Sí, ese muro! ¡Muy buena, Crono! ¡Uy, no, Crono! ¡Se ha morido, pero...! ¡Dios, las mecánicas de este modo, eh! ¡Yo paro ahí! ¡Yo le bajo mucho a las torres! ¡Dios, ya te digo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ojo! ¡Miani, miani, miani! ¡No! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Yo digo que hay que irnos! ¡Porque son demasiados! ¡Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto! ¿A nivel 16 que tú vas a hacer lo de los muros, loco? ¡Hasta que tenga full W! ¡Nad más me falta este y ya! ¡Pero! ¡Es super más worth empezar que haga lo del muro una vez que el inhibidor esté roto! ¡Ok! ¡Para que salgan los super mínimos! ¡Ah! ¡Le temen a Crono, eh! ¡Le temen! ¡Así que, Cronito, vente! ¡Vente, te veo en mi! ¡Tiene bailarina, eh! ¡Ciado! ¡Dale, dale! ¡Estoy aquí que vos! ¡Vamos! ¡Va a sacar muro! ¡Qué buena! ¡Oh, no! ¡Buena, buena, amigos! ¡Vamos por ese inhibidor! ¡Vamos por ese inhibidor! ¡Hola, Jin! ¡Bye, Jin! ¡Hola, Link! ¡Bye, Link! ¡Buena, buena, buena! ¡Crono, buena! ¡Qué sentido lo que mete a Crono, eh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡No te mueras, men! ¡No te mueras, men! ¡Y le pone un muro al frente! ¡What the fuck! ¡Sad! ¡Va, va, va, va! ¡Qué troll, qué vos! ¡Qué troll! ¡A la madre! ¡Buey, no! ¡Ey, pero qué vos tiene la... ¡Que se rió ahora! ¡Uy, ay, ay! ¡Ríe, también! ¡Ay, me voy a dar ayuda! ¡Todo bien, todo bien! ¡Men, me estoy jugando! ¡Oye, van a tener alma! ¡Hay que... ¡Nice! ¡Oye, sí que van a tener alma! ¡Hay que ser ese dragón, muchachos! ¡Ahí llego, llego! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay que ser ese dragón right now! ¡Estoy aquí contigo! ¡Ay, men! ¡Ya! ¡Pixel de vida! ¡Yo les paro! ¡Pásame, no pasen, no pasen! ¡Dame, recopio la vida! ¡No! ¡Wow! ¡Auch! ¿Qué, se hicieron el dragón? ¡Sat! ¡Sí! ¡Sí, men! Creo que trolleamos aquí esta partida Pero bueno, aún se puede ¿Un robo? ¡Un robo! ¡Bistia, men! ¡Oh! ¡La madre! ¡Muy buena, bravo! ¡Muy buena, men! ¡Buena! ¡Oh, men! ¡Oh, men! ¡Oh, men! ¡Oh, my God! El Boliviar hay que probarlo, eh! En Urf Eso está demasiado OP Pero, es que como tiene tanto daño La cosita tanque ¡Dame! Es que mide este muro Si, ya sube tremendo Creo que ya perdimos, eh? Creo que sí Si, se puede, se puede, se puede ¡Gigi! ¡Mi doble! ¡No! ¡Gigi! ¡Oh! ¡Gigi, men! ¡Gigi, amigos! Se intentó, pero... Nos hace falta más estilo Neutron, men ¡Gigi, dependen! ¡Subrante!